¡Suscríbete al canal! Pablo Jorge, de acá del Paraje de las Cruces, Las Lomas, Fallabaj, El Quiché. Precisamente estamos compartiendo en un día jueves, en la fecha 12 de marzo, fecha especial esperada por la familia Pablo Jorge, para homenajear al gran abuelo San Simón. Agradecerle por otro año más de vida, otro año más de dichosa existencia, otro año más por las bendiciones requeridas durante ese año 2019 y 2020. Y por supuesto, en esta oportunidad iniciamos, arrancamos con nuestra labor de transmisión. Queremos agradecer el gentil patrocinio del explosivo Oscar Alejandro, radicado desde Florida. Muchas gracias ahí por la confianza, gracias por la invitación que le ha extendido hacia este medio de comunicación. De esta manera, nosotros contentos, agradecidos con el de arriba, pero el del más arriba, a él la honra y la gloria, porque nos permite la oportunidad de poderles saludar y llevarles una labor de transmisión. Más en esta oportunidad, en este año, se encontrarán acompañándonos Marín Borquesta Madera Sablonenses. Para más tardecito, nos estarán acompañando la orquesta Toto, la Sopera Orquesta Toto, los mágicos del momento. Así que la correa la invitación para que nos visualicen, compartan y comenten nuestra labor de transmisión. Así que, de esa manera, entonces, iniciamos, arrancamos con nuestra labor de transmisión. En esta oportunidad, queremos describirles lo que se está aconteciendo. En esta oportunidad, pues, toda la familia Jorge Paulo se encuentra de gran celebridad. Por supuesto, en esta oportunidad, estamos viendo la ofrenda de la celebración de la ceremonia Maya. Nuestros saludos, Correal, a todos los compadres, a todas las que ahí se unen a gran celebridad. En contacto con nuestro Padre Dios, agradecerle por todas las bendiciones recibidas durante este año. Y, por supuesto, pedirle para que este año más, para que este año nos bendiga, nos dará sus múltiples bendiciones en cada una de nuestras actividades que realizamos día con día. Así que, bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad, pues, iniciamos nuestra labor de transmisión. Siempre los sinceros agradecimientos al explosivo Oscar Alejandro por la confianza hacia ese medio de comunicación. Madera Sablurice, alterrando con los mágicos del momento, la gran orquesta Toto. Así que, acompáñanos, compartan nuestra labor de transmisión. Gracias a quienes ya se encuentran visualizándonos. Gracias a quienes ya se encuentran disfrutando de nuestra labor de transmisión. Y, por supuesto, ya en breves instantes vamos a estar lanzando el audio respectivo allá en escenarios principales. Así que, pues, mientras tanto queremos aprovechar para enviarles el saludo corneal. A mi amigo Kenia se encuentra visualizándonos. Alex, gracias a mí por esternos acompañando. A Shina Macario visualizándonos desde Joyabaja. Así que, bienvenidos y bienvenidas. Nos vamos dejando con el audio respectivo en esta oportunidad. Y, precisamente, queremos describirles que se está llevando a cabo la celebración de la ceremonia maya. El contacto con nuestro Padre de Dios por el agradecimiento, por las bendiciones recibidas día con día. Así que, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ir viendo el cambio respectivo. ¡Gracias! 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 a becky cha ceroxar a swatch of a picture seros is at the support cherox a pentee seros a cat watch of a big arabic we work malcompan but your shot otsin chi otsum watch multi o she could karaoke multi o she a car machete multi o she a car was wrong multi o she a car impure check multi o she could care at multi o she could car tickle abish multi o she could cannot you watch so king in caspawip multi o she power to that power to none she can talk to that she can to nanja multi o she cheren caslamal chachi way ishurtay ishukhaw ishuchuch ishqoptew ishqopqik multi o she was in caslamal multi o she way she would a shimam she a garan chuch she a garan kawksa eeee ngekontu watu liveu jeshi pom sisa sikandel in kawksa kandel sik beru sikaslamal sas y renchoish sik se akk chuch sassi hk turka turh kintosh beghw sikaslamal multi o she way she would a shimam multi o she nabeta kikh multi o she conarek me sha kika malte o she conarek tem multi o she conarek que te acción malte ojo con el otro malte ojo con el paz malte ojo con el team malte ojo con el barrio chava e kichava y hap y collectivo y ha goto shea rechaca capitán rica y hercola chic telemica cam pencil e malte ojo que chachi wish mam number i patik check watch they la música de cara de los hermanos repetik número check and I'm ripped ans y could canute collect a thankful electric chat electric comprar she could not I de reconstruyó bowl acíta fifa does he could will mark the cities it will make get cocos it ha certain she can film sir can condil guy cook autumn ¡Ah! un poco contact con el agua con agua con agua con una corona show he will quieto y sea show a show shows canter mamjik show it a mamjik chat a culture a man was good by not that caro casliman suck a big and bearish pay saca vida can I be the good at your way saca travesta na travesta saca la sensa la sensa a river put out you make a be neck is like a picture of each y y Kuiwan a de vacuación de mal compay Maldio Chukhe wa he hampado de colo Chukhe wa he kibinak chinkak kibinak chino Kustva Chavek a kishk tish mam kustva Sokwas ik be watch wei akwakbe Kustva si khan bay sirish be Kustva si sakbe kustva si sakhabidak Anabida sakamonera kanamonera Kwe wachwe akwakbe Areva kis tatareva kishnan Maldioche areva sikpa kakwa kuih Kmak such kamak Ahochma kiyajkosik ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 que te mal watch we're back we're just ban a kick them out through a true hook husband I and look a slim and that's not been big just click alone a big just looking at that big as passionate a big disco corner but it's made us customer away customer home which I should be in basho 50 who have the ambitious mom a bit of that a bit of church I ever get taken up we look as the man who grew family who grew lucky to catch you scoop church you call buchero buchero hock has been at work hotel kick the man and base of a sahabida canna be the core a coach of issue she's a revocation of how shop a head out of a hand on her para he have she picked it she can tell us to work like we had to watch a name block that's a global level look like who you me show she misha look like fear capil rolex turca tour should be a correct at she's cause but she's kicked off cook ish mom good much of congesic she con la chocon to see she could watch a bear con my sister vector charmante hermanan mucco con to a charity the with an bar the normal yom can not sure was it off that was the corn and took him he took up here the curtain character connection from a jack-o'-close hip-tand look like he's the full chic young guy which had very big or a much well but it's a corrupting quality corrucist validity was it on go conjure that for fun to an and show it La Iglesia de Jesucristo 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 Se canso de ser buena Un shot La Iglesia de Jesucristo Ya porque un hombre La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Para Tomás Morales Tomás Tomás La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Para Tomás Morales La Iglesia de Jesucristo Para Tomás Morales La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo No tiene cuerpo, no tiene corazón La Iglesia de Jesucristo 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 Nada nos La Iglesia de Jesucristo Nada más La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Muchísimas gracias a todos La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo